En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nuestro segundo tema, María, verdadera mujer. Yo empiezo recordando con ustedes una historia de mi vida. Antes de entrar al convento para mi vida religiosa y sacerdotal, yo estudiaba en mi país, en Colombia. Estudiaba en Bogotá, en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Colombia, es una universidad pública, y como suele suceder, y esto es un poco triste, es una universidad que tiene una tendencia bastante hacia la izquierda, hacia el socialismo, hacia el comunismo. La Universidad Nacional de Colombia. Yo estudiaba allá, estudiaba física y estudiaba matemáticas. Y en esa universidad, pues sucedieron muchas cosas, entre otras, fue allá donde Dios recuperó mi vocación sacerdotal. Porque yo había tenido el primer llamado al sacerdocio, sobre los 15 años de edad. Pero esa vocación se había perdido, podríamos decir, había quedado un poquito en el olvido. Y entonces, cosas muy bellas sucedieron allá, pero también sucedieron cosas duras. Yo me acuerdo que había un mural muy grande, donde publicaban distintas cosas, y un día amaneció con un título, La Biblia contra la Mujer. Y era una colección de citas bíblicas interpretadas a la manera de los comunistas. Una colección de citas bíblicas, en donde se pretendía demostrar que la Biblia era un libro machista, era un libro sexista, era un libro patriarcalista, era un libro contra la mujer. El propósito de ese mensaje que duró varias semanas allá, el propósito era muy claro. El propósito era que todas las personas que pasaran, y en particular las mujeres, sintieran que para ser verdaderamente mujeres, tenían que sacudirse cualquier recuerdo del cristianismo. Tenían que apartarse de la Biblia. Tenían que dejar la iglesia. Entonces, eso me impactó mucho. Yo quiero, pues no quiero hablar demasiado de mí, pero lo cierto es que durante esos años en la universidad, yo tuve un proceso, un proceso de fe, que fue un regalo, y en ese regalo estuvo muy presente María Santísima, precisamente. Pero, en el curso de ese proceso, hubo tiempos en mi vida donde yo no era, yo digo que yo casi no era ni cristiano, yo no llegué a ser ateo, pero como estaba tan metido en el mundo de la ciencia, y el problema no es de la ciencia, sino la idolatría que a uno se le mete en el corazón con la ciencia, como yo llegué a idolatrar tanto la ciencia, la verdad es que yo llegué a apartarme muchísimo de Dios, y siempre lamentaré eso, porque Dios no se merece que uno lo trate así. Pero, aunque yo estaba tan lejos de Dios, ver esa bofetada, ver ese insulto, a mí me impactó mucho. La Biblia contra la mujer. Luego me he dado cuenta que esa misma tendencia, es decir, ese lenguaje que intenta separar a las mujeres de la fe, y separar a las mujeres de la iglesia, realmente es algo que está sucediendo de muchas maneras y en muchos lugares. En este país, por ejemplo, en la pasada campaña presidencial, había una candidata, la señora Hillary Clinton, mujer, por supuesto, por eso digo candidata, y esta mujer dejó completamente claro cómo era su programa. Dos cosas me llamaron la atención. Una cosa era que ella tenía que defender los derechos del aborto en Estados Unidos. Entonces, ella mostró todo su apoyo a la fábrica de abortos más grande que tiene el mundo, que es una empresa que se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood es la industria más grande de aborto que tiene el mundo hoy, que realiza centenares, miles de abortos cada año aquí en Estados Unidos, y que además quiere exportar el aborto a otros países. La señora Clinton mostró muy claramente su apoyo a Planned Parenthood. Y otra cosa que me llamó la atención de Hillary es que ella decía también abiertamente necesitamos neutralizar la presencia de la religión en la vida pública. Por favor, no interpreten esto como si yo les estuviera diciendo que el mejor candidato era o que las mejores propuestas eran las del actual presidente. De hecho, hay muchísimas cosas de Donald Trump que a mí me duelen en el alma. De su lenguaje, de su actitud, de su agresividad, de sus mentiras. Yo no estoy aquí haciendo política y a mí no me interesa decir que Donald Trump era mejor o era peor. Tampoco me interesa decir que su partido es o no es una cosa o la otra. Son temas muy complicados y ese no es nuestro propósito hoy. Más bien, lo que quiero recordar es que la candidata mujer era completamente pro-aborto hasta los nueve meses de gestación y tenía claro, esta candidata, la mujer, tenía claro que hay que limitar la religión, hay que acabar con la religión, hay que frenar la religión a toda costa. Por supuesto, yo me acordaba de mis años de juventud en la Universidad Nacional y me acordaba la famosa cartelera esa que les dije. La Biblia contra la mujer. O sea que ese ejemplo me está mostrando algo. Me está mostrando que sí hay una verdadera tendencia global a presentar las cosas como que ser mujer y ser creyente, concretamente ser cristiana, es algo contradictorio. Y que la mujer, para ser verdaderamente mujer, tiene que tratar a toda costa, ¿de qué? Tiene que tratar de separarse, tiene que tratar de alejarse de la religión. Ese era el mensaje muy claro de Hillary. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, hace unas semanas estábamos, estábamos porque yo también me impliqué en eso, estábamos en una verdadera guerra en Argentina. La guerra porque a toda costa querían aprobar una ley abortista en Argentina. Y las fotos muestran que hubo como dos bandos allá en Argentina. Unas eran las mujeres que se identificaban, eran sobre todo mujeres que se identificaban con un pañuelo verde. El pañuelo verde era una manera de decir, soy pro-aborto. Y mostraron muchísimas fotos en donde miles y miles y miles de mujeres se manifestaban a favor del aborto con sus pañuelos verdes. Y estas mujeres eran terriblemente agresivas contra la iglesia. El otro bando que finalmente, de un modo casi milagroso, logró vencer, llevaba un pañuelo de color azul claro, ese color que en muchos lugares se llama celeste. Entonces era el color verde o era el color azul celeste. Eran como los dos bandos que había ahí. Finalmente, gloria a Dios, venció el celeste por ahora. El presidente Macri se llama, presidente Macri, es un traidor. Un traidor que en su campaña se manifestó como pro-vida, pero que ahora que llega al poder, muestra su verdadero rostro con estos proyectos de ley abortistas. Pero no me interesa en este momento hablar de Macri, sino hablar de cómo en muchas de las entrevistas que les hacían a las chicas, algunas de ellas muy jovencitas, las del pañuelo verde, ellas presentaban dos cosas muy claras. Muy, muy claras. Primera, que el aborto es un derecho de la mujer. Y segunda, que el gran obstáculo para que la mujer se libere, el gran obstáculo para que la mujer sea mujer, es la iglesia, es la fe. Por consiguiente, hay que destruir la influencia de la iglesia y hay que alejar a las mujeres de la iglesia. Este era el mensaje unánime. No hay, yo lo reto a ustedes, no hay un solo mensaje, de las del pañuelo verde en Argentina, no hay un solo mensaje a favor de la iglesia o a favor de la fe. Siempre el mensaje es, si eres mujer y si quieres ser verdaderamente mujer y si quieres reclamar los derechos de la mujer, tienes que ser pro-aborto y tienes que irte en contra de la iglesia. En ese mismo país, en Argentina, han sucedido muchas manifestaciones en contra de la iglesia. Manifestaciones blasfemas, manifestaciones asquerosas. Me perdonan ustedes y quienes luego escuchen esto por internet, pero hay que decir las cosas como son. En algunas de esas manifestaciones, por ejemplo, un grupo de mujeres untaron la pared de una catedral católica, la untaron con excremento de ellas. Estas son mujeres que sacan excremento de su cuerpo para untar las puertas y para untar las paredes de una catedral católica. Creo que no hay manera de decir con mayor agresividad quiero irme de la iglesia, odio a la iglesia, odio a la fe. Este es un mensaje muy claro. Entonces, ya se trate de Estados Unidos con una candidata como Hillary Clinton o ya se trate de Chile con una mujer adicta a la masonería como es Bachelet, la expresidenta, o ya se trate de Argentina como estas manifestaciones del pañuelo verde, en todas partes el mensaje es el mismo. Y es un mensaje muy fuerte que está calando entre las niñas. A las niñas les están enseñando eso. A las niñas les están enseñando que la fe, que la fe cristiana y que la Biblia es una manera de dominarlas. El lenguaje es ese. La Biblia es para dominarte. Por consiguiente tú tienes que arrojar lejos la Biblia por consiguiente tú tienes que desechar la fe por consiguiente tú tienes que odiar a la iglesia. Porque solamente odiando a la iglesia solamente rechazando la Biblia tú vas a ser verdaderamente mujer y vas a poder reclamar tus verdaderos derechos. Por consiguiente es apenas natural muchas de estas personas son tremendamente hostiles a la Virgen. ustedes se pueden imaginar que la Virgen María es el resumen de todo lo que esas mujeres odian. Esas mujeres sienten que la Virgen María es una especie de resumen de lo que ellas jamás quieren ser. Ellas no quieren ser humildes ni dóciles ni esclavas del Señor. Ellas quieren ser dueñas de su cuerpo quieren ser dueñas de su historia quieren hacer lo que ellas quieran y sobre todo quieren que ninguna iglesia que ninguna Biblia que ningún sacerdote que ningún Dios se les ponga en el camino porque detestan todo aquello que pueda oponerse a sus planes. Esta realidad mis hermanos que es una realidad terriblemente dolorosa esta realidad la puede verificar cualquiera de ustedes y esta es la realidad que están bebiendo que están encontrando sus hijas y sus nietas. Ese es el mundo en el que ellas están viviendo. Muchos papás no saben que esto está sucediendo muchos papás no saben que ese es el pensamiento que está llegando a sus hijas. En Argentina vuelvo a citar a Argentina porque es un caso muy reciente y porque estuvo ampliamente documentado en las noticias en Argentina salió una chica creo que tendría 15 o 16 años muy adornada de su pañuelo verde que en ese caso significa abortista muy adornada de su pañuelo verde hablando de cómo había llegado la hora para que las mujeres se liberaran y tienen que quitarse todo ese yugo de la religión y tienen que quitarse todas esas cosas y la mujer tiene que ser dueña de su cuerpo una cantidad de mentiras que se han venido repitiendo por ejemplo eso de que la mujer es dueña de su cuerpo pues es un sofisma es un argumento engañoso porque es que resulta que el bebé no es parte del cuerpo de la mujer el bebé es otro cuerpo como decía alguien con mucha claridad tu cuerpo no tiene cuatro ojos tu cuerpo no tiene cuatro brazos y cuatro piernas tu cuerpo no tiene dos corazones hay un corazón distinto en tu vientre y ese corazón distinto que está palpitando en tu vientre es el corazón de otro ser humano que es un ser humano pequeñito que es un ser humano que está en crecimiento y sobre todo que es un ser humano indefenso pero lo que quiero contarles de esa chica argentina muy bonita además que estas son cosas que a uno le duelen por lo que vamos a seguir desarrollando en el tema muy bonita ella muy muy jovencita repito tendría 16 años o algo así entonces ella habla de los derechos de la mujer y el derecho a abortar y no sé qué y por supuesto la religión estorba hay que darle una patada a la religión hay que sacar la religión como sea ¿sabe qué me impactó? el papá de esa chica no sabía las ideas de la hija entonces así como se difundió el mensaje de la hija después por otros canales se difundió una carta que el papá le escribió a la hija y entre otras cosas le habla a la hija de lo que significa la vida de ella y lo que significa para él como papá haberla amado toda la vida y toda la vida ¿qué es? desde que estabas en la barriguita de tu mamá qué linda esa carta donde el papá le hace ver a la hija yo no empecé a amarte cuando tú naciste yo empecé a amarte cuando tú empezaste a existir y ahora tú estás hablando de aborto pero ¿qué es lo impresionante? que todo indica que ese papá no sabía las ideas de la hija entonces lo que quiero contarles con esto es que la mente de sus hijos y en este caso estamos hablando de la mujer porque esta charla se llama María verdadera mujer la mente de sus hijos y la mente de sus hijas está siendo asaltada y está siendo secuestrada usted sabe lo que es el secuestro es retener por la fuerza a una persona retener con astucia y por la fuerza a una persona eso es el secuestro pero resulta que no solo existe el secuestro del cuerpo existe el secuestro del corazón existe el secuestro del alma y las hijas de ustedes están siendo secuestradas las mentes los corazones de las hijas de ustedes están siendo secuestrados y muchos papás no se enteran muchos papás llegan a saber que su hija es abortista cuando salen las fotos de la hija en una manifestación abortista entonces uno se pone a pensar que hay detrás de todo esto y detrás de todo esto es inevitable volver al capítulo tercero del libro del génesis o sea que voy a ir a la biblia la misma biblia despreciada en la universidad nacional en colombia la misma biblia despreciada en los discursos de hillary clinton en california y en otros sitios la misma biblia despreciada en buenos aires o en córdoba argentina en las recientes manifestaciones voy a volver a esa biblia en el capítulo tercero del libro del génesis se nos habla del pecado el pecado de nuestros primeros padres y ustedes saben que se representa por medio de una imagen la imagen de la serpiente se representa la acción del demonio cuando ha sucedido ese pecado después de que ha sucedido ese pecado encontramos que Dios habla y Dios le dice un mensaje a Adán y Dios le dice un mensaje a Eva y Dios le habla a la serpiente y en el mensaje que Dios le dice a la serpiente en la palabra de sentencia que Dios le dice a la serpiente aparece nuevamente la mujer he aquí las palabras que dice Dios en Génesis capítulo 3 voy a poner hostilidad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo tú la vas a atacar por el talón tú la vas a atacar por el talón pero ella te va a vencer la descendencia de la mujer te va a vencer pero está el ataque de la serpiente a la mujer hay dos cosas que quiero destacar en ese pasaje el ataque de la serpiente a la mujer y la victoria de la mujer si la mujer está unida a Dios son las dos cosas importantísimas ahí que la serpiente prefiere atacar a la mujer eso está claro ahí y ya lo vamos a explicar porque yo sé que desde la época desde mi época en la universidad nacional o sea hace 30 años o más más de 30 años desde esa época yo vengo oyendo el mismo mensaje que la biblia es contraria a la mujer vamos a ver si ese pasaje significa que la biblia es contraria a la mujer o de pronto dice una cosa totalmente distinta entonces el pasaje muestra dos cosas muy claras la primera es que la serpiente prefiere atacar a la mujer y la segunda es que Dios le da la victoria a la mujer si la mujer permanece unida a Dios esos son los dos mensajes y usted se dará cuenta que ahí es donde va a aparecer precisamente la Santísima Virgen porque la Santísima Virgen es exactamente una mujer que está totalmente unida a Dios y por eso es una mujer en victoria María María es una mujer en victoria María es la imagen perfecta es el modelo perfecto es el ejemplo perfecto de una vida victoriosa y es una vida unida a Dios bueno entonces veamos esas dos partes que la serpiente prefiere atacar a la mujer y que la mujer tiene la victoria unida a Dios primera parte la serpiente prefiere atacar a la mujer ¿por qué? los que critican a la Biblia los que blasfeman de la Biblia los que son enemigos de la Biblia dicen ahí es donde está la primera prueba del machismo del patriarcalismo del sexismo de la Biblia que presenta a la mujer como peor vamos a tratar de no gritar ¡falso! totalmente falso de hecho ese pasaje el de Génesis capítulo 3 muestra que la mujer es mucho más fuerte que el hombre si usted lee Génesis capítulo 3 usted se da cuenta que Adán estaba con Eva en el momento en el que la serpiente habló pequeño detalle Adán no estaba por allá trabajando o haciendo negocios Adán estaba con Eva cuando la serpiente le habló a Eva ¿y por qué la serpiente le habla a Eva si Adán también está ahí? esa es una buena pregunta y date cuenta de otra cosa date cuenta de otra cosa ¿qué se necesitó para vencer a Eva? se necesitó toda la astucia y la fuerza de un ángel caído ¿qué se necesitó para vencer a Adán? una mujer entonces ¿quién es más fuerte? ¿quién es más fuerte sabiendo que para vencer a la mujer se necesitó un ángel y para vencer a un hombre bastó una mujer? la fuerte es ella la fuerte es ella ¿y por qué la serpiente ataca primero a la mujer? eso lo hemos explicado muchas veces y con gusto lo repito aquí porque en la mujer están las fuentes de la vida una cosa es envenenar un vaso y otra cosa es envenenar un pozo el hombre es un vaso la mujer es un pozo la mujer es un manantial es increíble y cada vez uno lo puede verificar mejor es increíble verificar que en el corazón en las entrañas en el vientre de cada mujer hay un universo posible hay una humanidad posible hay una humanidad posible date cuenta de algo el poder el primer poder que tiene la mujer es el poder que tiene sobre las fuentes de la vida ese es el primer poder que tiene la mujer y ese poder no es pequeño porque ese poder es el que determina el primer rumbo de la vida de una persona hay otra historia que la he contado muchas veces que sucede cuando una mujer musulmana si es una musulmana creyente y piadosa que sucede cuando una mujer musulmana tiene un hijo la mujer musulmana acaba de parir a su bebé hombre o mujer un bebecito o una bebecita la mujer musulmana si es piadosa toma a esa criaturita recién nacida la acerca a su rostro y le dice solo ala es dios y mahoma su profeta las primeras palabras que oye un bebé musulmán son esas y de quien las oye de su madre de la mamá el poder que tiene la voz de la mamá es algo digno de ser estudiado de ser mucho mejor estudiado por la ciencia el poder de la voz de la mamá la primera voz que oye cualquier ser humano es la voz de la mujer que lo lleva en su vientre se ha detectado que un bebé incluso recién nacido es capaz de notar la diferencia entre la voz de la mamá y las voces de otras mujeres cosa que es perfectamente natural porque todo el tiempo de la gestación ha estado oyendo la voz de la mamita la voz de la mamá tiene un poder muy grande porque los primeros y fundamentales bienes todos los recibimos de un ser humano que se llama la mamá de la mamá se recibe el alimento el calor el cuidado la limpieza y ese ser humano que me cuida que me abriga que me alimenta que me quiere que me tranquiliza ese ser humano me habla y la suave voz de ese ser humano es la voz de la madre y esa voz queda unida en lo más profundo de mi alma queda unida a las experiencias más profundas de vida y de bondad solo hay una persona solo hay una solo hay una persona que ha unido su voz y no solo su voz su figura su sonrisa incluso su aroma solo hay una persona que ha unido su voz su sonrisa su figura su aroma a las experiencias más profundas de bondad que yo tengo es decir cuando llegó el hambre a un bebé cuando llegó el cansancio la angustia la inquietud a un bebé cuando llegó la sensación de enfermedad a un bebé cuando llegó la sensación de estoy sucio a un bebé hubo una persona cuya figura cuyo aroma cuya voz estuvo ahí cerca esa persona es la mamá entonces médica y científicamente la voz sobre todo la voz pero también lo otro que he dicho figura aroma etcétera la voz la voz de tu mamá la voz de tu madre está amarrada en los primeros y más profundos sótanos de tu corazón la voz de tu mamá está amarrada a las experiencias más profundas de bondad ese es el nivel de acción que tiene una mujer por el hecho de ser mamá ese nivel de acción no lo tiene nadie ni siquiera el papá ni siquiera el papá la voz del papá la presencia del papá la figura del papá el aroma del papá llegarán después y tienen su lugar también en la formación por eso es importante que sea un papá y una mamá el papá tiene un lugar muy importante pero la primera voz la que queda en el sótano más profundo del corazón es la voz de la madre que pasa que esa es la primera experiencia de amor que tiene la persona porque el amor no es en primer lugar decir te quiero te amo que también lo dicen las mamás el amor es traigo un bien a tu vida y la primera persona que trae bienes bienes maravillosos tangibles reales a mi vida es la madre y luego esa mamá empieza otra labor y esa labor es empezar a contar lo que si se hace y lo que no se hace la primera enseñanza moral la da la mamá así no así no hijito así no es no no te pongas así así no la misma voz que trajo un bien a mi vida es la voz que ahora me enseña donde está el bien la misma voz por eso por eso el poder el poder de la voz femenina concretamente la voz de la mamá es increíble cuento otra anécdota que también la he contado otras veces yo estuve viviendo unos años fuera de mi país durante seis años estuve viviendo en Irlanda cuando estaba haciendo mi doctorado de teología y durante ese tiempo durante esos años la mayor parte de la comunicación con mi familia obviamente era por teléfono más de una vez me sucedió que yo llamaba a mi madre hablábamos por teléfono y ella no me estaba contando nada que fuera ni grave ni serio ni triste y a mi me salían lágrimas yo no entendía por qué o sea ella no me estaba diciendo nada triste pero el solo hecho de oírla a ella y yo me quedaba asombrado y yo decía pero como es esto o sea por qué esa voz era solamente oírla a ella solamente oírla podía estarme hablando del partido de fútbol del domingo pasado podía estarme hablando de que sembró geranios o podría estarme hablando de que subió el precio del pan no importa lo que estuviera hablando era la voz de ella era el tono de ella era capaz de sacarme lágrimas por supuesto eso no me ha sucedido con nadie más es una voz absolutamente única entonces la persona a la que Dios le ha concedido el privilegio de poner las primeras bases en el corazón humano se llama la mamá la persona que puede amarrar que puede unir su voz a las primeras y más fundamentales experiencias de bondad es la mamá y la persona que puede marcar la primera ruta de que es lo bueno y que es lo malo en la vida humana es la mamá entonces cuáles son las grandes bendiciones cuáles son los dones absolutamente únicos que ha recibido la mujer esos la mujer ha recibido el don de escribir en la primera página del libro de la vida de otra persona que se llama el hijo Dios le ha dado a la mujer a la mujer madre le ha dado el privilegio de escribir en la página número uno por allá en la página número cuatro cinco seis puede que aparezca el papá pero el privilegio de escribir en la página número uno lo tiene la mamá y eso significa que las primeras experiencias de bondad y las primeras experiencias de ruta moral las marca la voz de la madre las marca la presencia de ella porque es más importante la voz que otros sentidos porque los recién nacidos tienen una gran dificultad para enfocar sus ojos tardan tiempo en ajustar visualmente sus ojos luego reconocen claro el rostro pero mucho antes de reconocer el rostro les funciona el oído y les funciona el olfato entonces esos dos son claves lo del oído es muy profundo muy profundo esto significa esto significa que la mujer tiene el privilegio de escribir en las primeras páginas del libro de la vida y que mujer cada mujer toda mujer y de donde van a salir los seres humanos de las mamás no importa si tú eres hombre o mujer tú vienes de la mujer esa frase es muy importante parece una tontería pero es importantísima hombres o mujeres todos venimos de la mujer ahora ya entiendes porque la serpiente atacó a la mujer porque hombres o mujeres todos venimos de la mujer entonces hacer malo a un hombre envenenar a un hombre que eso es lo que quiere la serpiente inyectar su veneno de pecado envenenar a un hombre por supuesto que es un triunfo para la serpiente envenenar al hombre es un triunfo pero eso es como envenenar un vaso envenenar a la mujer es como envenenar el pozo envenenar el manantial cuando se daña la mujer no se daña solamente ella se daña el mundo que de ella nace cuando se daña el hombre se daña su mundo el de él pero cuando se daña la mujer no solamente se daña el mundo de ella se daña el mundo que de ella nace por eso interesa muchísimo al demonio atacar a la mujer interesa muchísimo porque la mujer tiene un gran poder sobre el hijo sobre todo lo que venga cada mujer la ha pensado Dios con amor por supuesto y cada mujer tiene un don de Dios que es el don de crear un universo posible tienes el don de crear un universo mujer esto se nota de maneras tan lindas yo les quiero contar que bueno tuve mi mamá hasta hace unos años ella ya falleció hace ocho años pero yo no tuve hermanas entonces para mí el conocimiento del ser femenino ha sido algo muy bello muy hermoso porque es descubrir de un modo para mí siempre diría asombroso todo lo que Dios le ha querido dar a la mujer mira por ejemplo este detalle la mujer tiene dentro de un universo posible eso como se nota eso se nota en una serie de cosas por ejemplo en la manera de organizar su espacio la mujer se relaciona con su entorno con su espacio de un modo diferente al que suele relacionarse al hombre porque resulta que la mujer ve en ese espacio como una proyección de lo que ella es y quiere ser esto se nota de un modo un poco como lo llamamos un poco difícil cuando a una mujer le toca vivir en el espacio que es organizado por otra mujer por ejemplo aquello de que nos casamos pero tenemos que vivir en la casa de tu mamá o tenemos que vivir en la casa de mi mamá esa es una escena que suele ser muy difícil y suele ser muy tensa y a veces nosotros los hombres no entendemos por qué o sea cuál es el problema nos organizamos ahí entonces hacemos esto hacemos esto otro sin ningún problema la mujer se aguanta está bien o sea por ahora no hay nada más que hacer y uno como hombre esta parte yo me atrevo a dudar de que me la entiendan bien los hombres pero yo sé que las mujeres me la van a entender perfectamente porque los hombres no le vemos problema a eso por ejemplo la mujer entra a la casa de la suegra porque están viviendo en la casa de la mamá de él y no estamos hablando de una suegra antipática ni humillante ni nada no es una es una señora dicen en inglés she's ok está bien o sea no es una mujer problemática ni nada pero es otra mujer entonces que le pasa a esta esta casada está viviendo en la casa de la suegra vuelvo a decirte no es una mala suegra no es antipática no es grosera no es humillante no es nada de eso pero es otra entonces entra la casada y a la entrada tienen un cuadro es un cuadro precioso así piensa la suegra es un cuadro precioso que ella trajo desde guanajuato a ver es un cuadro bonito de un paisaje de guanajuato pero resulta que esta no le gusta ese cuadro de guanajuato no tengo nada contra guanajuato pero lo mío más bien es chihuahua entonces ella entra y realmente ella no quiere ver más el cuadro de guanajuato el hombre no le ve problema a eso el hombre es un cuadro pero esta quisiera organizar la casa de otra manera tiene una cantidad de materas ahí el agua chorrea el piso se está dañando tiene dos gatos desordenados que nunca hacen lo que tienen que hacer en la arenera sino por otras partes yo no quisiera organizar eso así vive con las cortinas cerradas a mí me gustan las cortinas abiertas siempre pone las mismas flores a mí me gustan otras flores siempre pone la mesa de para allá yo quiero la mesa de para acá y sufre y ella y ella entra a la casa y cada vez que entra respira cuando va a entrar a la casa Dios mío que se haya caído el cuadro de guanajuato pero el cuadro de guanajuato nunca se cae a ver es pecado tener un cuadro de guanajuato no es pecado tener todas esas materas ahí no simplemente que ella quisiera hacer las cosas a su manera y muchos hombres no entienden lo importante que es esto no lo entienden no entienden que eso es importante y resulta que la mujer lo que está haciendo en algo tan sencillo como es la decoración de su casa lo que está haciendo es proyectar el universo como a ella le gusta porque cada mujer lleva adentro un universo posible cada mujer lleva adentro un universo posible entonces ya te das cuenta porque la serpiente ataca a la mujer porque es que la mujer es un manantial la mujer es un universo posible y por eso y por eso el ataque a la mujer lejos de ser una humillación para la mujer lo que muestra es número uno que la mujer es más importante y número dos que la mujer es más fuerte es más importante porque ella es la que lleva adentro un universo posible y en esas cosas no se fija el varón y es más fuerte porque para vencerla ella se necesitó de un ángel en cambio para vencer al hombre bastó una mujer un ser humano un ser angélico se requirió para vencer a la mujer un ser humano se requirió para vencer al varón o sea que la biblia lo que nos muestra es que es más poderosa la mujer hay otros pasajes que corroboren esto si le voy a citar otros tres pasajes primer pasaje que corrobora que la mujer es más poderosa vaya usted al libro de los jueces y busque la historia del hombre más fuerte que ha caminado sobre esta tierra según la biblia ese hombre se llamaba Sansón Sansón era un hombre tan fuerte que Sansón podía enfrentarse no a decenas sino a miles de enemigos los enemigos de aquella época se llamaban los filisteos y Sansón era capaz de enfrentarse a miles de filisteos y podía con la quijada de un burro podía vencer a miles de filisteos no podían con él y quien venció a Sansón era una mujer y ahora pregúntame de que nación era ella era filistea o sea que Sansón vencía a miles de filisteos y Sansón fue vencido por por quien por una filistea una 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 entonces de donde van a decir que la Biblia es contraria a la mujer si lo que está mostrando es que una mujer es más fuerte que mil filisteos eso es lo que dice la Biblia lean la Biblia para que vean lo que dice mire el caso de David ese es otro ejemplo donde se ve el poder de la mujer mire el caso de David que aparece en el caso de David lo que aparece es que David fue capaz a través de política diplomacia o batalla abierta fue capaz de vencer a todos sus enemigos el salmo 147 se aplica de un modo privilegiado al tiempo de David dice el salmo 57 que Dios ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina cuando pudieron experimentar por primera vez los israelitas que tenían paz en sus fronteras no fue en el tiempo de Sansón no fue en el tiempo de Samuel no fue en el tiempo de Saúl fue en el tiempo de David David fue el primero que logró poner paz en las fronteras o sea Dios le dio la victoria a David David fue el que venció a Goliad David fue el que venció a los filisteos David fue el que puso a raya a los enemigos David fue el que atrajo la bendición de Dios sobre todo el pueblo David fue el gran rey victorioso es tan importante David para los judíos que ustedes saben que la bandera de Israel lo que tiene es la estrella de David David venció a todos los enemigos a todos y que le ganó a David una mujer el cuerpo de una mujer que se llamaba Betsabe y ahí quedó y el rey Ahab en tiempos del profeta Elías el rey Ahab que era el rey poderoso que era el rey que podía el rey que organizaba el rey que hacía quien lo manejaba quien lo dominaba quien hacía con él lo que quisiera la esposa nombre de la esposa Jezabel Jezabel era la que determinaba todo Salomón Salomón es llamado el hombre más sabio el hombre más sabio que ha habido sobre esta tierra que nos dice la sagrada escritura Salomón estuvo fiel al señor hasta el momento en el que sus muchas esposas le pervirtieron el corazón y le volvieron idólatra Ah yo sé lo que ustedes me van a decir Padre ¿y por qué todos sus ejemplos son de mujeres que pervierten mujeres que dañan y mujeres que llevan al pecado? Respuesta no es así hay tres libros de la Biblia que tienen nombre de mujer el libro de Ruth el libro de Judit y el libro de Esther y los tres libros nos muestran como en momentos en que todos los hombres estaban todos los varones estaban acobardados asustados metidos debajo de una piedra no sabían qué hacer una mujer es la que saca adelante la situación amén ese amén le salió de por allá ¿ah? ¿quién la ve? por eso les digo que estos son talleres de liberación la persona lean el libro de Judit se reunió el Senado el Senado ¿qué es? la palabra Senado quiere decir el grupo de los más expertos los más ancianos los más sabios se reunió el Senado de los judíos y dijeron estamos perdidos porque estaban siendo atacados por los enemigos estaban sitiados y entonces no sabiendo qué hacer el grupo de todos los varones que eran así así como más o menos como machos meros machos el grupo de todos los meros machos se reunió nosotros ¿quiénes somos? somos los meros machos oiga se reunieron los meros machos y los meros machos ¿qué dijeron? los meros machos dijeron si esto no cambia en tres días nos rendimos no me estoy inventando nada vayan al libro de Judit y Judit 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 que era mujer y que supuestamente no mandaba porque las mujeres estaban prohibidas de mandar y las mujeres y no sé qué todas esas blasfemias que dijeron los de la Universidad Nacional de Colombia todas esas blasfemias que dicen las argentinas que untan con sus excrementos las catedrales todas esas blasfemias que dicen algunos insultando a la religión en este país que dice la Biblia sobre Judit que Judit una una mujer es que quiero destacar eso una les dije antes que se reunieron todos todos los meros machos se reunieron todos los del Senado y todos los varones todos todos los varones llegaron a la conclusión hay que rendirse esa fue la conclusión de todos los meros machos hay que rendirse eso está en el libro de Judit vaya a la Biblia llegaron a esa conclusión y una sola mujer se enfrenta al Senado se enfrenta a ese grupo de meros machos y les dice dejen 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 de hablar contra Dios dejen de ponerle plazos a Dios y le dicen los varones en coro a ella el Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra es el grupo de todos los varones los mejores varones los más sabios varones los más valientes varones que ya estaban rindiéndose le dicen a una sola mujer a Judit el Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra entonces de donde me van a decir que la Biblia es machista vamos al Nuevo Testamento al pie de la cruz donde están los meros machos al pie de la cruz donde están Pedro por allá escondido el otro por allá no sé dónde el otro está donde unos primos se fue por allá que tenía que no sé qué el otro desapareció el único que está al pie de la cruz es quién Juan y por qué está al pie de la cruz porque tenía palanca porque Juan está al pie de la cruz porque ese estaba asegurado o sea fíjese los meros machos donde están ¿no? ¿quién fue la primera persona que dio la noticia de la resurrección? ¿quién fue la primera persona? una mujer una mujer vaya ¿y por qué fue una mujer la que dio la primera noticia? ¿por qué? porque los hombres estaban encerrados por allá encerrados y dice la Biblia que estaban encerrados por miedo a los judíos ¿y quién venció el miedo a los judíos si fue hasta el sepulcro para terminar de preparar el cadáver de Cristo que no había quedado suficientemente embalsamado? ¿quién fue esa mujer? María Magdalena y otras piadosas mujeres y la Biblia dice mujeres no dice seres humanos personas no dice mujeres entonces en la mujer están las fuerzas de la vida en la mujer está el manantial de la vida y por eso el demonio persigue a la mujer y por eso el demonio quiere envenenar a la mujer y por eso el demonio quiere que las mujeres se aparten de Dios porque aquí llegamos a la segunda parte de nuestra enseñanza dijimos que eran dos cosas ¿no? primera porque el demonio ataca siempre a la mujer y segunda la mujer es invencible si está unida a Dios la mujer es invencible pero si está unida a Dios y eso es impresionante oye ¿y por qué sabemos eso? pues lee Génesis capítulo 3 ¿qué dice Génesis capítulo 3? a ver la serpiente es la enemiga de Dios ¿no? obviamente es el demonio la serpiente es la enemiga de Dios ¿y qué sucede? oiga la frase por favor máxima concentración oiga la frase la frase dice pongo hostilidad entre ti serpiente y la mujer si la serpiente es la enemiga de Dios y Dios dice pongo hostilidad entre la serpiente y la mujer ¿de qué lado se pone Dios? de la mujer del lado de la mujer por eso la mujer tiene garantizada la victoria oye eso la mujer tiene garantizada la victoria porque Dios ama a la mujer y ama al fruto bendito de la mujer que es la especie humana todos nosotros venimos de mujer o sea que cada mujer puede y debe sentirse amada puede y debe sentirse amada por lo que ella es imagen de Dios y porque a través de ella se hace posible el regalo de la vida por supuesto esto tiene consecuencias ahora que estamos descubriendo la dignidad de la mujer en estas reflexiones démonos cuenta que escandaloso que absurdo que cruel y que contrario a Dios es usar a la mujer que absurdo que cruel que sucio es humillar a la mujer traicionar a la mujer maltratar a la mujer démonos cuenta es decir no podemos quedarnos aquí en enunciados generales simplemente diciendo no la Biblia no es machista yo varias veces he dicho eso no la Biblia no solo no es machista sino que incluso se puede decir en el mejor sentido la Biblia es feminista porque se pronuncia a favor de la mujer pero eso no puede quedar en un enunciado general mis hermanos eso tiene que volverse realidad en la manera como tratamos a las hijas en la manera como tratas a tus amigas en la manera como tratas a las personas desconocidas ahí es donde uno se da cuenta lo absurdo lo humillante lo cruel que es todo lo que la especie humana y especialmente nosotros los hombres hemos hecho contra la mujer la prostitución la agresión doméstica la pornografía aunque en la pornografía entra también hombres y mujeres pero son faltas que gritan gritan contra el plan de Dios la mujer es el santuario de la vida y yo les pido a todos pero muy especialmente pido a los varones aprendamos a valorar lo que significa la mujer mire el maltrato a la novia con la infidelidad o el maltrato a la esposa con la infidelidad con la agresión o con lo que sea no solamente no solamente es un daño que se comete contra ella es un daño que se comete contra los hijos ¿por qué? porque date cuenta una cosa date cuenta que si tú estás maltratando a tu esposa delante de tus hijos le estás enseñando a ese hijo varón así se trata a las mujeres y le estás enseñando a esa hija espere lo que le viene a usted encima por eso tenemos que sacar como una cosa muy práctica de este taller y de estas enseñanzas sobre la virgen el máximo respeto cariño cercanía y apoyo a la mujer eso tiene que quedar perfectamente claro si aquí estamos diciendo que la biblia no es machista eso tiene que tener una repercusión cualquier tipo de uso o abuso contra la mujer es contrario al plan de Dios contrario totalmente contrario al plan de Dios eso tiene que quedar claro y la mujer tiene que tener claro cuál es el verdadero centro de su dignidad el verdadero centro de su dignidad no es la agresividad lo peor del varón es la agresividad que se vuelve cruel y se vuelve injusta no va a ser entonces que el verdadero ser de la mujer consiste en imitar la agresividad del varón como hacen estas feministas extremistas el feminismo extremo en realidad lo que hace es tomar lo peor del varón y aplicárselo a la mujer ese es el feminismo extremo todas esas barbaridades y blasfemias insultos y todas esas cosas que hacen estas feministas en Argentina especialmente y en otros lugares en España y eso se ha convertido en Ucrania eso se ha convertido prácticamente en una norma del feminismo es muy difícil encontrar una feminista que no sea así grosera agresiva insultante blasfema sacrílega que es lo que están haciendo esas supuestas feministas lo que están haciendo es tomar lo peor del varón y dárselo a la mujer eso no es amar a la mujer eso no es levantar a la mujer eso no es ayudar a la mujer el verdadero apoyo la verdadera ayuda para la mujer es hacerle descubrir a ella su verdadera dignidad en primer lugar y en segundo lugar nosotros practicar ese respeto entonces vamos a comentar aquí unas cuatro recomendaciones prácticas para que crezca el respeto y el amor hacia las mujeres y luego vamos a ver cómo se realiza esto en María Santísima y ahí vamos a ver por qué ella es la verdadera mujer recomendaciones prácticas primera recomendación práctica máximo respeto y cariño entre papá y mamá en el hogar acuérdate que tus hijos aprenden más lo que ven que lo que oyen eso no es que tú les eches muchos discursos es lo que ellos vean es que ellos vean la manera como ustedes esposos papá y mamá se tratan entonces lo primero es máximo respeto y cariño entre papá y mamá eso es lo primero y que ellos lo vean que tus hijos varones vean cómo se trata una mujer y que las hijas vean cómo se trata una mujer una niña que ve la manera como se respetan y se tratan el papá y la mamá no se va a dejar tratar de cualquier manera en un noviazgo no señor yo sé lo que valgo yo sé lo que vale una mujer segundo segunda recomendación práctica es fundamental son fundamentales las demostraciones de cariño de los papás hacia las hijas los papás hacia las hijas ¿por qué? porque un papá hablando de la situación normal aquí no estamos hablando de pervertidos ni de degenerados en una situación normal el papá le da a su hija amor sin deseo obviamente obviamente sería una perversión cualquier otra cosa entonces el papá en cada abrazo en cada beso cada vez que la toma de la mano cada vez que le sonríe cada vez que tiene cerca a su hijita le está dando amor sin deseo insisto no estamos hablando aquí de cosas degeneradas y eso le hace un bien infinito a esa hija porque la hija la mujer que ha experimentado amor sin deseo luego tiene una gran capacidad para descubrir lo que es deseo sin amor y todos los desastres en la vida de las mujeres llegan porque les ofrecen algo que parece amor pero no lo es eso lo deseo son ganas de aprovecharse de ellas entonces una niña una adolescente una joven que ha recibido amor sin deseo es una niña es una adolescente es una mujer que muy difícilmente se deja engañar porque ella conoce lo que es el amor sin deseo entonces cuando le llega el deseo sin amor es decir cuando llega alguien a tratar de usarla ella ya tiene todas las alarmas ella tiene todos los recursos internos para rechazar semejante propuesta entonces esa es la segunda recomendación tercera recomendación en el tiempo en el que vivimos hablen claro a sus hijos y a sus hijas especialmente es necesario que hoy los papás desde muy temprana edad hablen a sus hijos y a sus hijas pues guardando la edad en la que están hablen de sexo hablen de política y hablen de su fe las tres cosas lo que tú no le expliques del sexo a tu hija se lo va a explicar a internet y se lo va a explicar mal lo que tú no le hables de sexo a tu hija se lo va a explicar a una compañera del colegio y se lo va a explicar mal lo que tú no le hables de sexo a tu hija se lo va a explicar su primero o segundo novio y se lo va a explicar mal hablen de sexo hablen claramente con honestidad sin escándalo de una manera progresiva teniendo en cuenta la edad de ellas y la formación que tienen hablen de sexo y por qué agregué las otras dos por qué agregué lo de política y por qué agregué lo de religión te voy a explicar por qué la política quiere hoy dominar a las mujeres a partir de su sexualidad fíjate todos los ejemplos que te he dado pretenden presentar su pertenencia a un partido político en base a que nosotros sí te vamos a dar la libertad sexual que tú te mereces y que tú quieres por eso hay que hablar de política hablar de política es hablar de cuál es la historia cuáles son las pretensiones qué ofrece qué quieren los candidatos es muy importante que los jóvenes hoy estén muy metidos en esa clase de datos yo tengo muy buenos amigos argentinos y los admiro y una cosa que me gusta mucho de los argentinos en este momento creo que es el país donde se está haciendo eso mejor es que presentan los datos claros de qué está haciendo cada candidato qué está haciendo cada senador eso es muy bueno muy bueno porque ustedes saben que la estrategia de los políticos es decir mentiras prometen una cosa y no la hacen entonces qué están haciendo muchos argentinos sobre todo del lado provida están presentando mire este es tal candidato cuando se presentó la propuesta de legalización de parejas del mismo sexo esto fue lo que dijo cuando se hizo lo del aborto esto fue lo que él hizo cuando llegó este proyecto de ley esto fue lo que él hizo la información política sobre los candidatos es vital para los jóvenes hoy vital porque la tendencia de la mayor parte de los jóvenes y también de otras personas no tan jóvenes es marginarse completamente de la política es un error estúpido no cometan ustedes ese error en la medida en que ustedes puedan participar participen participen según sus convicciones yo no les voy a imponer aquí nada ni soy nadie para imponerlo pero hablen hablen de política y hablen de los proyectos de ley y hablen de las posturas que han tomado los políticos y enseñen a desconfiar de los políticos de todos de todos acuérdense el caso del señor Macri en Argentina prometió y apenas logró el poder cambió acuérdense el caso de Cristina Kirchner en Argentina también toda una vida pro vida pero cuando vio que la marea iba que la corriente del mundo iba hacia el abortismo ella se subió también ahí en el abortismo lo mismo hizo la señora Bachelet en Chile exactamente lo mismo en su primer mandato ella fue contraria al aborto pero luego vio que la cosa iba por otro lado entonces se subió en la otra barca son traidores son traidores todos o casi todos y hay que enseñar a desconfiar hablen de política con sus hijos y por supuesto hablen de religión pero hablen de religión no es tanto hecha en sermones que para eso hay unos sacerdotes que hablan y hablan y hablan la mejor manera de hablar de religión es cuenten a sus hijos lo que la fe ha hecho en ustedes y como los ha sostenido no discursos largos déjenme los discursos largos a mi no discursos tan largos testimonios entonces cuantos consejos llevamos creo que tres a ver cual era el primer consejo máximo respeto y cariño en la pareja segundo consejo fundamental el cariño de los papás hacia las hijas bueno lo de las mamás también pero créame que para este tema el papel del papá es único único hay que orar mucho a mi como me gusta que en esta asamblea veo gran número bendito sea Dios veo gran número de varones bien bien así se hace para que vean que los estamos apoyando las mujeres aquí presentes y también yo les vamos a dar un aplauso a los varones y la tercera esto la cuarta la cuarta recomendación es no esa fue la tercera la cuarta no la he dicho la tercera es hablen de sexo hablen de política y hablen de religión con sus hijos y con sus hijas claro con ambos la cuarta recomendación es conozcan más y amen más a la virgen eso tiene que notarse tiene que notarse en la casa tiene que notarse en la casa que se conoce y que se ama a la virgen maría y aquí entramos en la última partecita de nuestra reunión hablemos sobre por qué en ella encontramos esa verdadera mujer mira hay tres tres elementos en los que descuella el ser femenino en los que sobresale la mujer primero en lo estético la belleza yo sé que existe también belleza masculina eso es cierto claro también existe belleza masculina no todos podíamos ser feos existe la belleza masculina claro que sí pero el tema de la belleza en la mujer es tan fuerte que tú te das cuenta hay un indicador muy interesante tú te das cuenta que en las revistas en las portadas de las revistas para mujeres ¿qué es lo que aparece? ¿hombres? ¿no? ¿mujeres? yo no estoy diciendo que haya ningún deseo desordenado ahí no no es mi caso sino lo que quiero decir es que realmente hay un elemento estético que es superior en la mujer ese es un hecho ese es un hecho y eso tiene explicaciones incluso biológicas y bueno todo lo que se quiera dar pero el elemento estético es muy importante segundo la mujer tiene el don que ya hemos dicho el don de la maternidad ese dar vida ese crear un universo posible y tercero la mujer tiene otra fuerza que no hemos mencionado tanto en esta predicación y que aparece también en el libro del Génesis el Génesis nos dice que Adán recorrió todas las criaturas y no encontró ninguna que fuera una compañía adecuada y fue entonces cuando Dios hizo a la mujer así dice el relato del Génesis ¿no? Dios hizo a la mujer y en cuanto Adán vio a la mujer dijo esta sí esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne bueno esa alegría del varón ante la mujer es una alegría estética porque ella es bella pero es también la alegría de sentirse acompañado otra vez hay que luchar contra los feministas Dios mío paciencia la Biblia presenta a la mujer como si fuera un apéndice del hombre que simplemente está en función del hombre y que tiene que ayudar al hombre y el hombre es el centro y la mujer es la periferia paciencia hagas esta pregunta ¿quién es más fuerte? el que necesita ayuda o el que da la ayuda ¿quién es más fuerte? la mujer la mujer la que da la ayuda el hombre la necesita y esto se nota muchísimo muchísimo ¿en qué cosas se nota por ejemplo? se nota en el tema de la viudez hay muchas más viudas que viudos en todos los países del mundo menos dos pero no me pregunten cuáles son esos dos porque le puede dar nervios en todos los países del mundo las mujeres viven en promedio más que los hombres la mujer es más autónoma que el varón autónoma ¿qué significa? que el varón que pierde a su mujer queda en una situación de desvalimiento queda en una situación de necesidad queda a veces en una situación de postración que realmente dan es pesar esos pobres tipos y eso tiene bases cerebrales resulta que la mujer tiene una manera mucho más integral de ver la realidad la mujer piensa en paralelo el hombre piensa en serie el hombre piensa un problema y después otro problema y después otro problema la mujer percibe conjuntos de situaciones por eso la mujer está más adaptada para muchas más cosas de la vida la mujer en general sabe manejar mucho mejor el estrés una mujer tiene una dificultad y sabe que lo primero que tiene que hacer es disminuir la carga de estrés contándole a otras personas entonces ¿qué hace una mujer cuando tiene un problema? la mujer cuando tiene un problema escoge sus cuatro o cinco mejores amigas y a todas les cuenta exactamente lo mismo no está buscando una solución está buscando disminuir la presión del problema que está viviendo resulta que médicamente esa es la mejor estrategia por eso los varones nos equivocamos mucho cuando oímos a las mujeres porque cuando una mujer empieza a hablarle a un hombre ese hombre puede ser el esposo el hombre de una vez es a darle soluciones figúrate que al niño parece que le fue otra vez mal en el colegio no pues lo sacamos lo sacamos de ese colegio tiene que haber algún otro no no espérate espérate y te cuento no no lo sacamos el hombre el hombre el varón es un solution seeker está buscando la solución eso está basado en el cerebro masculino el cerebro masculino es un cerebro diseñado para buscar soluciones que dicen las convoluciones del cerebro masculino las convoluciones del cerebro masculino dicen quick fix que es lo que hay que hacer para que esto se arregle esa es la tendencia masculina mayoritaria hay excepciones claro que hay excepciones pero en general el cerebro masculino funciona de esa manera el cerebro femenino funciona de otra manera lo primero no es encontrar la solución lo primero es aliviar la presión y hacer posible la vida entonces ¿qué pasa? por eso las mujeres hablan tanto con otras mujeres incluso muchas mujeres saben que no encuentran muchos oídos en el esposo esto es triste esto es triste no encuentran muchos oídos en el esposo porque cuando van a hablar con el esposo ya se acostumbraron a que cualquier cosa que le van a decir el hombre no deja hablar sino minuto y medio ya tiene la solución y eso es muy aburrido para una mujer entonces lo que quiere la mujer que es sentarse con una amiga y entonces se sienta con la amiga y cuenta la historia y ¿qué hace la amiga cuando oye a su amiga? ¿qué hace? la escucha pero no solo la escucha le cuenta otra historia semejante es que ese es un tema que yo lo tengo estudiado entonces uno como varón uno no entiende eso uno no entiende eso porque esta empieza a contar de todas las cosas que mi hijito Sebastián que en el colegio y luego ella dice no y figúrate que a mí con el toñito ya me pasó también esto ¿por qué hacen eso? ¿por qué? resulta que médicamente eso es maravilloso porque eso permite crear una sensación de no soy la primera persona a la que le sucede esto esto debe tener una solución y cualquier cosa yo puedo contar con mi amiga como conclusión de todo eso las mujeres tienen muchos menos ataques cardíacos que los hombres excepto aquellas mujeres que se masculinizan porque las mujeres de tendencia feminista tienden a masculinizarse y tienden a repetir los comportamientos de los varones por eso yo digo que masculinizar a una mujer es un crimen como en tercer grado porque es matar tanta belleza junta cuál es la actitud del hombre en cambio cuando tiene un problema el hombre que tiene un problema mira al problema y dice usted no va a poder conmigo entonces empieza a concentrar sus fuerzas tengo que vencer el problema es el problema o yo yo o el problema un día otro día la noche otro día otra noche y se acabó claro el dijo o el problema o yo y que quedó el problema la mujer es más inteligente para el manejo de la mayor parte de los problemas la mujer es más inteligente entonces María Santísima nos muestra que las tres grandes cosas en las que destellan las mujeres es decir en lo estético en la maternidad y en saber acompañar y apoyar ahí está ella y la Biblia nos cuenta las tres cosas la maternidad madre de Cristo que también nos ha adoptado a cada uno de nosotros mujer ahí tienes a tu hijo la compañía el saber acompañar el ángel le dijo tu parienta Isabel ya está de seis meses no le tuvo que decir como a los varones no al varón si toca decirle oiga vaya haga algo ayude ella no ella es sutil ella entiende una sugerencia no necesita que le digan todo ella se da cuenta aquí hay una necesidad y va a ayudar a Isabel ella se da cuenta se está acabando el vino y ayuda sabe acompañar y la belleza Apocalipsis capítulo 12 una mujer vestida de sol tú sabes cuál es la belleza de la virgen la belleza de la virgen es que está vestida Isaías capítulo 61 está vestida de la gloria de Dios le preguntaron una vez a Sor Lucía la de Fátima la que tuvo las apariciones de Fátima cuando era niña le preguntaban sobre el vestido de la virgen entonces le decían por qué la virgen va vestida de blanco y entonces respondió Lucía no la virgen no estaba vestida de blanco la virgen estaba vestida de luz qué cosa tan linda cosa tan linda esa está vestida de luz entonces la verdadera belleza de la mujer la verdadera maternidad el verdadero sentido de la maternidad y la tremenda capacidad de apoyo que sólo tiene la mujer todo brilla de un modo único en María por eso decimos que ella es verdadera mujer gloria al padre al hijo y al espíritu santo que ella ha eso no una le